Mi nombre es Héctor Peña, tengo 24 años. Trabajo en una compañía como chofer manejando un troquecito. Voy manejando en el freeway, voy componiendo. Fuiste vocalista de Los Bucanos de Culiacán. Por un corto tiempo fui el segundo abogado de Bucanos de Culiacán. Ah, órale. Como decimos nosotros los músicos, me salí, pero el show sigue continuando. Seguí grabando canciones de mi propia inspiración. Yo siempre he querido ser solista y creo que esta es la manera de demostrar que yo puedo ir adelante solo. A ver qué tanto te mereces ese estrellato que andas buscando. ¿Tienes talento? Mucho talento. Quiero que quiera y a quien quieres, estoy enamorado. Olvida mis besos, borra tu recuerdo. Ya no me fastidies, ya no estés jodiendo, ya no me molestes. Mejor y vete lejos y que quede claro que lo que yo siento es amor del bueno. Pero no es por ti, no preguntes por quién. Ese es mi secreto. Héctor, no había escuchado esa canción. ¿De dónde la encontraste? Es de mi autoría. Esa es mi oposición mía. Muy buena. Sí, buena. Eso para mí salva las desafinadas que tuviste, que fueron varias. Yo sé, yo sé. Sí, sí lo acepto, Pepe, sí lo acepto, pero le prometo que para la próxima le traigo una canción, ni siquiera un poquito más alto para que vea. Pero está bueno. Qué impresionante, la verdad, mirar el apoyo que tiene, la reacción del público, no es sentir y... Público, mango, son puras viejas gritonas, no sé. Oye, hazme un favor, el que canta fuerte o alto no es el que canta mejor. No, yo lo sé. Tu talento está en que compones muy bien y puedes cantar mucho mejor si afinas todavía más. Te doy el pase porque tienes... Muchas gracias. Mucho talento. Gracias. Amigo Héctor, ¿qué le digo? Que me sorprendió que cantara tan bien usted. Se ve que no es primerizo. Le doy el pase y nos vemos al otro. Nos vemos, Choco. Gracias. Grande. Sí, compone bonito. Y muy buen look, ¿no? No, hasta ya viste el cinto, hasta Hermes el cinto de los chupitos. No, no es cierto, es el de Huntington Park. No. Tiene razón don Pepe, sí me desafiné algo ahí. Pero muy contento, muy contento de ver el apoyo del público, más que nada de los muchajos que vinieron a apoyarme y pues contentísimo con los resultados, ¿verdad? Ya no más bucanas, no más su lechita y a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!